Oh, tiene el club entero mal, ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo baby se merece más, no necesita ni un flash El mundo tiene que ver su hermosura, con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura, y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Famosa Mami, échate pa' acá, solo un millón de likes, no baby, que va Encima de la lista es donde tú debes estar, con tu carita tan viral El mundo tiene que ver su hermosura, con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura, y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Famosa Esa niña debe ser famosa Esa niña debe ser famosa Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Famosa Esa niña debe ser famosa Oh, tiene el club entero mal Ella niña tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se me...